qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a ver la segunda parte de la ciudad de santa cruz de la sierra un bonito relato del libro qué tiempos aquellos de mi viejo santa cruz del doctor aquiles gómez coca espero que sea de su total agrado cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y ceros corpac llama el teléfono 763 33 33 1 la habíamos saltado en el calendario histórico del acontecer cruceño pero hoy además que repasamos la fundación y traslaciones que tuvo san lorenzo con todos sus señalidos de nombres y caminata debemos tener reconocimiento para esos hidalgos castellanos perseguidores de luceros y menguantes argentadas que sólo tuvieron descanso anónimo y desconocido en algún panteón escondido por la maleza del camino y el olvido y el santo san lorenzo el patrono de esta viajera ciudad insertada en la equidistante de charca y de la sierra chiquitana también anduvo de forzada romería llevando de la iglesia de las mercedes hasta el sagrario y desde la parroquia jesuítica a los altares de san roca y san andrés y una que otra temporada en la inconclusa catedral que más que una realidad no pasaba de ser un viejo anhelo de los feligreses cruceños de colocar a su patrono en un altar definitivo jamás llegó a tenerlo pues a fines del pasado siglo 19 se olvidado de los propios lorenzano fue a parar a una rústica capillita colindante con los techos del tao a petición de un industrial por devoción a su familia los hermanos torres desde los cantones norte de la vieja ciudad quizás vieron desaparecer el pueblo andariego de don lorenzo suárez de figueroa para después de la muerte de su devoto y protector volver a escalar sierra sobre los pausados lomos de alguna asémila que lo transportaban en forma definitiva hasta la ciudad del valle conchabambino donde quedó hospedado en una casa centenaria y particular de la calle bolívar en la misma ciudad del valle boliviano gracias a estos breves apuntes extractados de los estudios de nuestra historia es conveniente dejar sentado que la apacible y discutida ciudad de san lorenzo del real asentada en la punta de san bartolomé a decir de viedma y narváez en el año 1788 era un pueblo pobre y con escasas 11 calles arracimadas en el torno de la plaza real de armas luego con el correr de los años según el plano estadino elaborado por don manuel lascano y el alemán cohening en 1888 esta misma ciudad se extendió hasta la cercanía de nuestro primer anillo y circunvalación actual siendo años más tardes vale decir hasta nuestros días autoridades del rey y proclama el inicio libertario de esta tierra que a través de 15 años de lucha de guerrilla vio desvanecerse su república ilusión truncada de los patricios de 1810 la tierra hospitalaria de los salvatierra suárez y el criollaje cruceño no obstante su tradicional apatía por los tumultos y revanchismo ha convulsionado las 11 calles del viejo pueblo y desde la misma plaza real o de la concordia las ansias de libertad son llevadas por los escoteros hasta más allá de las afueras del pueblo a los caminos del collau mojos cordillera y las misiones franciscanas del oriente y norte la reacción de los cruceños podemos calificar la de moderna y sigilosa sería por la influencia de la infanta carlota que a la sazón residía con su corte en las colonias portuguesas de río de llaneiro por el trato especial de su majestad que había perdonado los diezmos a los cruceños por su lucha centenaria contra chiriguanos y bandeirantes o sencillamente es que los guerrilleros desde aquellos días maduraban con profundidad sus anhelos de pueblo libre e independiente como fueron las liquetas de yegros en paraguay y de artigas en montevideo como lo que vemos y sentimos en el presente es hora de escribir la verdadera historia de este pueblo y dejar de un lado la recitación apócrifa la lucha sin tregua de los cruceños durante la guerra de los 15 años nos induce a pensar que aún llevamos años relegados y prohibidos de administrar nuestras propias pertenencias seguimos siendo las parias en nuestra propia tierra porque si durante el coloniaje español las jerarquías administrativas estaban destinadas solo a las peninsulares en la vasta y productiva tierra en nuestros mayores ahora seguimos siendo los segundones los diemos y las imposiciones pecuniarias e individuales de las cuales en parte estuvimos eximidos en la colonia hoy a costa de un centralismo republicano mezquino y atropellador se ha dado el equivocado lujo de creer que somos una colonia del alto perú con el cual solo tuvimos lazo de jurisdicción como también lo tuvimos con el virreinato del río de la plata por las distantes células reales que después de la batalla de acucho quedaron sin vigencia como lo demostró el gobernador de santa cruz el 14 de febrero de 1825 el colorado mercado y en esa memorable fecha para los cruceños proclamó solemnemente la independencia de santa cruz de la sierra y sus territorios de mojos y chiquitos vale decir a los cinco días en que el mariscal antonio josé de sucre lanzaba su convocatoria para que las provincias altas y bajas del río de la plata buscaran y deliberen su mejor forma de gobierno independiente de las metrópoles de lima y buenos aires respectivamente no olvidemos nunca que desde ese primer día de la república nuestros héroes de los 15 años los guerrilleros de la república fueron apartados del escenario republicano y desde entonces con muy contadas excepciones fuimos los invitados de piedra en nuestra propia casa hoy al recordar con solemnidad y respeto por gratitud a los revolucionarios de 1810 hagamos de nuestro pasado que es nuestra verdadera historia el atalaya desde donde podemos definir con claridad y valor nuestro futuro para que nuestros hijos hagan carne de los versos de rómulo gómez cuando decía viajero las gracias no quiero cansarte bien sé que tú sufres con tus maldades cuando estés en medio de pueblos honrados que puedan llamarse de veras hermanos cuéntale te ruego la amargada leyenda de esta pobre raza que masca su pena en la casa del capa el servicio esmeral y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo del alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto 50 años de energía solidaria